Mi amigo el corazón, que compañero fiel Es mi alegría de noche y día Yo sin él que sería Yo sin él que sería Que triste es vivir tan solo señor Ay me di cuando enseguida que fueras el error Ya me ha marcado mi alma, que triste mi amor La vida me ha entregado a mí otra pasión Vive en el recuerdo Su nombre por Dios Mi amigo el corazón Que compañero fiel es mi alegría Yo sin él que sería Al otro Ella gritaba con amor Y yo puedo jurar que un día voy Como lo siento yo Es fácil conocerlo Él habla con sus latidos y Se llama corazón Son, 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 son Amigos solo hay uno Se llama corazón Le dicen corazón De eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo Escúchame bien Escúchame bien Eran bonitas Eran bonitas nuestras relaciones Eran bonitas nuestras relaciones Todo era bello Sin complicaciones Una pareja que se amaba con pasión Son tan reales los presentimientos Y de eso yo Y de eso yo tengo conocimiento Así es mi vida Así es mi mundo Así es mi mundo Aquel que nos escuchó Conversando Cierto días No sabe nada del amor Solo conoce La hipocresía Y no, 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 tendremos que llorar Es muy difícil Escapársele al dolor Un paso atrás No voy a dar Yo soy valiente Y estoy hecho de valor Con ella me voy a casar Sobre la tierra Contra el viento Y frente al sol Y algo si estoy seguro Escucha bien mi amor Lo que te digo yo Que amigo solo hay uno Y se llama corazón Le dicen corazón Sí La ira ira La 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 ira Amigo solo hay uno Y se llama corazón Le dicen corazón Llevo tanto tiempo buscándola Y hasta pensé que nunca iba a enamorarle así Ella se ha convertir Ella se ha convertido en lo mejor para mí Ella es el silencio de una oración Que me inventé desde el día en que se marchó Ella es hermosa y lo sabe Dios Y no la encuentro No la voy a olvidar No la voy a olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mis pies Y no porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto largo que yo Sentaré a esperar Que algún día al caminar Se pueda revivir Se pueda revivir en mi pie Y entonces volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía Para que vuelva yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía Nada me impone Yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo Y cómo olvidarte Si siempre estás en mis pensamientos Nunca imaginé que podría amar Con una fuerza tan extraña y tan especial Siento que la amo tanto que Me pone a soñar Basta con mirarla en silencio Y juraré que con sus manos la hizo Dios Para describirle en esta canción Y enamorarme Su recuerdo angelical Me devuelve la fe Que perdí cuando sea lejos Y hoy le pido regresar En donde escuché esta canción Tanto te amo mujer Que en cada respirar Me duele el corazón Al recordar que pudo estar Y me pregunto al llorar ¿Por qué me tienes que faltar? Eres el sol que se asomaba en mi ventana Y con tus besos alumbrados Y esta vida Hoy no distingo entre la noche y la mañana Esto no es justo que me falta es vida mía Y no, no la voy a olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque tu amor está De la cabeza hasta los pies Tan sola amo que yo No la quiero olvidar No la voy a olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque tu amor está De la cabeza hasta los pies Tan sola amo que yo Y no, no la voy a olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque tu amor está De la cabeza hasta los pies Tan sola amo que yo Y no, no la quiero olvidar No la voy a olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque tu amor está De la cabeza hasta los pies Tan sola amo que yo De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé qué tienen Para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios Tenía el que lo sabe Mil corazones Andas sin destinos Almas inquietas Que buscan amores Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De tus ilusiones Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De tus ilusiones Y te voy a olvidar Te quiero olvidar De fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Y yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Y yo te voy a olvidar Música De esa mujer lo mejor Es el dolor de un amor Imposible Y aunque tanto luché No la pude alcanzar Que tanto la ve Fue imposible Que se me quiso Que nunca entendió Que es un amor Que se vuelve Una pena De agua De agua Soy yo De fuego Tal vez De fronco De mar De arena Rompió los sueños De un enamorado Le ofrecí amor Amor Hasta la muerte La indiferencia Hoy la has encontrado Y mi único pecado Fue quererte La indiferencia Hoy la has encontrado Y mi único pecado Fue quererte Te voy a olvidar Te quiero olvidar Lejos de mi vida Tú vas a volar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Te voy a olvidar Te quiero olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Yo no he podido olvidar Esa mujer Que le enterró Mil espinas A mi piel Y resucitaré Si un día La vuelvo a ver No sé por qué Y a mí Cómo deben amarse Los hijos de Dios Pero la vida Es tan absurda Y se marchó Que una mañana Desperté Y no estaba allí No sé por qué No sé No sé Ahora vuelas Por un mundo diferente Cuando no existe mi vida Y me ha nunca vuelto a ver Ya me pregunto Si recuerda A este hombre Que la quiere Me pregunto Si he cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto Si las risas Algún día Podrán contarme Del aroma De su alma ¿Qué hago si me mata La melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata La melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día Vuelvo a encontrarla? Y yo estaría aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su bien Así que estaría aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su bien De mi mujer Y mi atractiva Te seguiré esperando Mi amor Mi vida Mi consentida Al fin He recibido una carta Que me habló De la mujer Que es la vida Para mí Y quien le escribe Dice que tiene otro amor Y me mató Amigo Si un día a la vez Háblale De esta canción Si un día la encuentras Pregúntale Si mi amor Si un día a la vez Pregúntale Soy feliz Que estaré aquí Y decirle Que regrese hasta mi vida Que no importa su pasado Que su foto Sus recuerdos Le curaron Las heridas Y sabrá Que aún la amo Curaría Que no me hice En los domingos Que a veces sueñe conmigo Curaría Que mi vida Estás dada A su destino Pero donde está Escondida Ella Que hago Si me mata La melancolía Que hago De esta angustia Que ha sido Tan mía Que hago Si algún día Vuelvo a encontrar Na 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 ¿Qué hago Si me mata La melancolía Que hago De esta angustia Que ha sido Tan mía Que hago Si algún día Vuelvo a encontrar Na 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 Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y que estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y que estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel De mujer Es muy bonito Siempre andar enamorado Me he tropezado De mi voz Con el amor Antes de mi primer amor Había deseado Tener a mi lado De un sincero corazón Pero hoy en día Para mí Todo ha cambiado No es lo mismo Andar llorando Que cantando por amor Pero hoy en día Para mí Todo ha cambiado No es lo mismo Andar llorando Que cantando por amor Hoy en día Hoy en día Hoy me encuentro enamorado 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 Yo soy tu negro Que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Porque entre todas las mujeres Reina Para mí eres la más bonita Y tú 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 eres la más bonita En este mundo para mí eres lo más bello Que hasta el momento yo he podido conocer Por eso cada día que pasa más te quiero Es algo que yo solamente puedo ver Por eso cuando no te veo yo me muero Por lo tanto te prefiero como mi única mujer Por eso cuando no te veo yo me muero Por lo tanto te prefiero como mi única mujer Te voy a entregar mi vida porque tú te lo mereces El corazón se me estremece cuando beso tu boquita Usted me sabe de mis sueños reina Hoy te tengo de cerquita con tu sencillez de niña Me inspiraste un te quiero ahí Y locamente enamorado, enamorado, enamorado Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Ay, yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Porque entre todas las mujeres Porque entre todas las mujeres Y tú eres reina Para mí eres la más bonita Y tú eres la más bonita Que triste es vivir tan solo, señor Y tú eres la más bonita Encuentro la forma de verte, no tengo la fuerza, no olvides tu amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego, porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor, porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y tumba mis sueños, y quiero solo otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? ¿por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado de querer tanto, y de recibir dolor Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena ¡Ay! ¿Dónde estás amor? Quiero oír tu voz, quiero escuchar de tus labios Te quiero, siempre junto a ti Quise caminar, quise dar ejemplo al mundo, y un amor de verdad Y hoy todo termina, porque me castiga Señor, como una mentira, acaba este amor Lo que te hayan dicho, no es cierto, yo juro ante Dios, siempre sigo necio y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar, con el tiempo hace que te olvidarás Dirás adiós a tantas promesas, que juraste no olvidar Yo seguí en ti, ya vino sin ti, aunque de pronto me pase el dolor Me queda solo el mejor recuerdo, que fui tu primer amor Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla, y por su amor Si, solo por tu amor, me está matando esta pena Que soy un vagabundo, me dijeron, pa' que me dejaras Él no pedió ofrecerte nada, él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras, fueron más fuertes tus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar, pidiendo salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón, que ese único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo naufragando pude continuar, solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar, pidiendo salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón, que ese único pecado fue brindar amor Que ese único tesoro fue su corazón Un gran corazón Un gran corazón La vida gris tiene cambios que uno no esperaba En otra escena te encontrado, ahora el guión es distinto Ahora si miras de frente, ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste, yo no quiero escucharte, vete Y dile a quien te aconsejo que gracias por que interrumpió La vida de este vago que creyé en amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan lo que te adoré Y dile es que en mi mente no existe el rencor Que gracias al destino encontré otro amor El que cambió mi suerte sin dar condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo no pagando pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener riquezas Un gran corazón No sé si esta sea la forma de decirte Que la vida se me muere a pedacitos Cada vez que los veo juntos Que tragarme este amor ante tu presencia De verdad me duele mucho Que me pone entre la espada y el abismo Lo que llevo aquí en el alma Que me coloque el cielo y el infierno Porque quiero tus miradas Pero declararme ha sido imposible Porque al intentarlo hablar de su persona Dices que le amas, dices que le adoras Y me vuelves una enredera en el mundo Inconscientemente sueles preguntarme Si te ves bonita para ir a su encuentro Que te ves tan linda Que te ves tan linda, te va a contestar Pa' que como amiga me dejes un beso Y aquel amigo que siempre has visto Siempre te lleva dentro del alma Que por su culpa vivo y existo Desde mi vida va a ser sin calma Y tu inocente no sabes nada Pero te robas mis sentimientos Y diariamente mi vida matas Cuando te miro robarle un beso Ay que eres mi amiga, así lo entiendo Pero es injusto lo que nos pasa Por él te mueres, por ti yo muero Pero él te tiene sin sentir nada Y aquel amigo que siempre has visto Siempre te lleva dentro del alma Que por su culpa vivo y existo Triste mi vida, vacía y sin calma ¡Ey! 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 ¡ ser testigo en tus ansias de amarle, como él te lastima con su prepotencia, él sabe muy bien que no vas a dejarle, que lo pierdes todo ante su presencia, y yo enamorado corro a consolarte, y pongo mi pecho a refugiar tu llanto, y es entonces cuando quiero confesarte que me gustas mucho, que te quiero tanto, y aquel amigo que siempre has visto, siempre te lleva dentro del alma, que por tu culpa vivo y existo, triste mi vida, fácil y calma y tu inocente no sabes nada, pero te robas mis sentimientos, y diariamente mi vida matas cuando te miro, rogarle un beso, y aquel amigo que siempre has visto, siempre te lleva dentro del alma, que por tu culpa vivo y existo, triste mi vida, fácil y calma Escríbeme, pero con la verdad, con tu sinceridad, diciendo vas a volver, no lo contrario Presiento que no regresarás, el reloj corre más, y más, y más, y más, durante el tiempo Crece en la soledad, porque no estás, todo es tormento Quiero, que sepas también, ten presente mujer, que donde estés, aún te quiero Ten presente mujer, que donde estés, yo, aún te quiero Pero hay amigos, que ayer me vieron llorando, aquellos que me apoyaron, hoy se ponen de mí Si busco un camino lejano, se quedan comentando, lo que voy a decir Ay, 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 y agarro carreteres, el muchacho, ¿a dónde irás? Ay, 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 que agarro carreteres, el muchacho, ¿a dónde irás? Ay hombre, eres mi alma Por ti me fui para otro lugar Y me hablaron de ti Una gitana que jura conocerme Ella me dijo, tengo algo para ti Y yo me sorprendí, pensaba en ti En el momento, tan feliz me sentí Y hasta pensé en nuestro encuentro Y ya dividí y era la foto En la que estamos tú y yo La gitana la dio, se la encontró Cerca de un puerto La gitana la vio, la recogió Y hoy, hoy me la devuelto Pero hay amigos Que me vieron llorando Aquellos que me apoyaron ayer Hoy se borran de mí Si busco un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Que agarro carreteres En ese muchazo ¿A dónde irá? Ay, 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 ay Y agarró carretera ese muchacho, ¿a dónde irá? Está bien, sabía que un día iba a pasar, no pensé que tan pronto llegara el final Para mí, ha dejado mi alma en pedazos, ya está siendo que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos, pero en mí vivirás, puedes volar muy alto, un día regresarás Puedes venir llorando, que yo te consolaré, y ven mañana si quieres, yo aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé, qué pasará si tú no vuelves, no regresas a mi vida Me matará el dolor, no sé, si no decides regresar, ay no tardes, vuelve pronto para amarte Ven, que sin ti, no puedo seguir Ven, que sin ti, ya no hay vida Ven, que sin ti, no puedo seguir Ven, que sin ti, ya no hay vida Yo no sé por qué Ven, que sin ti, ya no hay vida Con tu adiós, quedan mis ilusiones atrás De nunca volverme a enamorar Sufro tanto Al sentir que tan lejos te encuentras Y en las noches Solo lloro porque no estás Como anhelo tenerte Hay que estar tiempo al pensar Que linda sería mi suerte Si decides regresar Y mis noches contigo Nunca tendrán final Pero si no regresas Yo no sé qué será Y será de mí Viviré para cumplir Esta condena que me das Tu desprecio Me castiga Y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar De lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida Mucho más te amaré Ven, que sin ti No puedo seguir Ven, que sin ti Ya no hay vida Ven, que sin ti No puedo seguir Ven, que sin ti Ya no hay vida Y pero ven, que sin ti No puedo seguir No, no Ven, que sin ti Ya no hay vida Tú piensas que es muy fácil Olvidarte solo porque tú te vas Ten bien presente siempre Que las hojas de los árboles No caerán Si hay fe Las cosas más bonitas de la vida Nunca las olvidarás Si tienes las razones suficientes Para volver a sentir mi piel Y ser Las huellas que dejé en tus pies Seré Allá Tan lejos en la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré La huella que dejé en tus pies Y serás Mi dulce sombra al caminar Y orarás Cuando sientas la soledad Ya abriré Mi corazón a recordar Que te amé Y que por siempre te amaré Y seré Tu dulce sombra al caminar Yo te amo Yo te amo y no puedo evitarlo Te vas de mi lado Te enviaré un ángel que te hable de mí Y te seque los ojos al llorar Y que vuelvo a traer Y que vuelva a traerme noticias Y que vuelva a traerme noticias De tus sentimientos Y te lleve lo que he hecho de ti Cada vez que te mire al despertar Allá Tan lejos en la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré La huella que dejé en tus pies Y serás Mi dulce sombra al caminar Y orarás Cuando sientas la soledad Y abriré Mi corazón a recordar Que te amé Y que por siempre te amaré Y seré Tu dulce sombra al caminar Para más Música Música Ahora que te marcas el destino Tal vez te confundirá Y ahora es cuando sentirás el frío Pero sé que no me olvidarás Amor De mí me siento miedo de perderte Y me manganas de llorar Ya son lo suficiente que me mire En tus ojitos para recordar Mi fe Y pongo una ilusión en ti Porque Allá Entre la luz de la ciudad Sentirás Mi corazón al caminar La razón Deberé ser mi suspirar Y pensar En las razones del amor Y al hablar Alguien te contará de mí Y hablaré A quien le pueda hablar de ti Y de esa paz Que me produce recordar Que el amor Solo es amor si estás aquí Yo te amo Y no puedo evitar Lo que vas de mi lado Te enviaré un ángel que te hable de mí Y tú sé que los ojos al llorar Y que vuelva a traerme noticias De tus sentimientos Y te lleve lo que pienso de ti Cada vez que te miré al despertar Allá 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 Tan lejos de la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré La huella que ven en tus pies Y serás Mi dulce sombra al caminar Llorarás Cuando sientas la soledad Y abriré Mi corazón al recordar Que te amaré Y que por siempre te amaré Y seré Tu dulce sombra al caminar Solamente quedan malos recuerdos En mi alma ya no existe No te quiero Esa traga por ti ya me pasó Porque ahora tengo un amor nuevo Que solo entiende mis sentimientos Y se muere por darme su ilusión Como tú que me supiste engañar Le doy valor a quien no le debía dar Ay, de tristeza me dejaste al final Que solo ahora me ha tocado olvidar ¿Cómo es posible que me deje atrapa? Que tus mentiras y esa falsedad Ya me di cuenta que tú solo estás Pa' todo aquel que te quiera probar Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que existe mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y de genial recuerdos Un hombre por Dios Muy dolida Mi alma deja Ya comienza a levantar Tu pena Ahora es triste que no se sepa Que te quiso y que amé de verdad Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que existe mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y de genial recuerdos Un hombre por Dios Aló Con sentimiento Con sentimiento Y aquí tenemos la Evel Vargas Con sentimiento Con sentimiento Inocente de todos seguía a tu lado Y el que creía a mi amigo Me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que existe mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y de genial recuerdos Y de genial recuerdos Y de genial recuerdos Su nombre por Dios Ay me di cuenta enseguida que tú eras el error Que había marcado mi alma Que existe mi amor La vida me ha entregado a mi otra pasión Y de genial recuerdos Y de genial recuerdos Su nombre por Dios